Muchos llegarán a este video pensando que hablaremos de rap, y si, así es mi queridos amigos, pero esta vez va a ser muy diferente, porque hablaremos de uno de los subgéneros más detestables del rap, les presento lo que es el Memphis Rap, y una de las canciones más horribles creadas por este subgénero. Pero aquí llega la cosa, cuando hablamos de uno de los géneros de la música más oscuros, como ya sea de las bandas de metal que se pasan un poco de la raya con lo inhumano, y aunque no lo crean, este género le puede llegar a los pies. Entonces, estoy hablando del Memphis Rap, que, con ambientes oscuros y líricas que se salen de lo cotidiano, darán una vibra espeluznante. Sé que el rap ahora cotidiano puede traer letras cargadas de emoción y ritmos armónicos bellos, como ejemplo Runaway de Kanye o Sing About Me, I'm Dying of Tears de Kendrick Lamar, o tal vez letras cargadas de lujuria y extravagancia, como sería Trapped in the Sun de Future o Straight Out of Quantum de N.W.A. Pero en esta dualidad entre el rap y el Memphis, esta misma supera claramente a esta, de una manera en la cual son detallistas en contar desmembramientos, muertos, sangre, vísceras, asesinatos y todo lo que tenga que ver con la deshumanización. A inicios de los 80, este género surge para retratar con sus líricas llenas de pavor lo que es la violencia con beats, particularmente con un ambiente oscuro y desolado, acompañados de samples con jadeos, gritos, sonidos asquerosos que se hacen presentes, siempre agregando a ese sonido lo-fi. Mirando hacia atrás, a través de los archivos X, la primera vez la idea de Memphis Rap Sigils comienza alrededor de agosto de 2017. Su primera aparición es una de las versiones antiguas de uno de los conspiracy icebergs que rodeaban 4chan en aquella época. En la imagen, se aprecia como el décimo nivel se encuentra el tema de Memphis Rap Sigils. Usuarios comentaron al respecto, pero uno de ellos aporta que no todo es solo la música, base la cual es rap, sino que esta es especial por el uso de los denominados sigilos. Como nos menciona Google, un sigilo es un símbolo utilizado en magia. El término se refiere generalmente a un tipo de firma gráfica de una identidad espiritual. En el uso moderno, especialmente en el contexto de la magia del caos, se refiere a una representación simbólica del resultado deseado del mago. Por ejemplo, no sé si han visto esos memes de Jewells, aunque tal vez sean muy gringos, pero ese símbolo que utiliza el artista viene en un sigilo por parte de Lucifer. Sí, si se preguntan, es satánico. Pero, ¿cómo esto se relaciona con el rap? Pues, a partir de lo que nos comentan las teorías de usuarios, estos símbolos se utilizan en unas cintas de raperos de Memphis, para que estuvieran cargadas de un poder espiritual de personas ya expiradas de este planeta. Con esto dicho, el Memphis, o ahora conocido como Horror Code, se expande alrededor del globo, y en general, internautas hicieron un paso a paso de cómo grabar una canción, Memphis. Asesina a alguien. Grábalo. Córtalo y samplealo. Regresa a la escena del crimen. Rapea sobre el beat sanguinario. Ponlo en un mixtape. Se crea el sigilo. Vende el mixtape. La gente lo escuchará. Para este mismo caso, se supone que al poder nosotros escuchar el sigilo creado con el alma perdida de la víctima, se creará en uno mismo siendo un sigilo poderoso, ya que forma un vínculo con el público y el creador de la canción. Pero, dejémonos de misticismos y todo lo raro por un momento. En general, si lo vemos desde una perspectiva de oyente, veremos que este género de rap contiene gritos, sonidos grotescos, como complementación del beat. Lo que quiero lograr este género es incomodar al oyente, es un único objetivo. También consigo el de describir detalladamente cómo sería un asesinato, desmembramiento o algo que tenga que ver con este tipo de cosas. También, separar lo que es el Memphis Rap, el cual solo habla de temas oscuros y este Memphis Rap Sigils, que con el mismo género de Memphis, este está creado a partir de un asesinato. Tomemos como ejemplo lo más sencillo que se podría decir del Memphis Rap. Tomemos como ejemplo a Tyler the Creator, con su proyecto Goblin. Su álbum está dedicado a la obsesión y a todo tipo de pensamientos crudos que Tyler plasma en su álbum y en sus mismas canciones. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Como ejemplo, tomemos la canción de Radicals. Esta cumple casi exactamente lo que el Memphis Rap proporciona. Lírica oscura, beat de baja calidad, ambiente oscuro. Y por si no sabían, Bastard y Goblin se inspiran mucho. El de Slim Shady LP de Eminem. Porque este álbum es el favorito de Tyler. Si se preguntan, sí, este también se puede considerar Memphis, por los temas que toca. Ahora, volviendo a tomar las riendas del caso. ¿Es acaso el Memphis Rap Sigils real? Por la información que vimos hasta ahora y todo lo que la gente en internet nos comenta, lo podríamos considerar como otro agujero de conejo más. Pero aquí hay ocho cintas que supuestamente son las que se originaron como Memphis Rap Sigils. Pero me gustaría comentar que creo que hay una posibilidad que en este género realmente hayan hecho de la técnica de sampling con algún material snuff o gore. Y con la posibilidad que tenemos ahora de todo nuestro entorno cibernético, este caso aumenta más su veracidad. Ok, sé que este tema es difícil de comprender y mientras narro y escribo yo el guión lo reconozco. Pero para llegar a un punto en concreto, este misticismo que está rodeado a partir del Memphis Rap se divulgó de una manera a la cual llega a un punto en que no sabemos qué es ficción o realidad. Recomiendo que si van a buscar información sobre este tipo, tomen la información con pinzas. ¿Por qué? En general no se sabe si todo este tipo es una broma de 4chan como usualmente le gusta hacer o realmente estoy navegando en un bote en la fosa de las marianas. A mi opinión, este tema la verdad es bastante bueno para investigar, pero la información que hay son solo comentarios de 4chan y foros de Reddit que opinan al respecto. Y no está mal, pero yo no soy de confiar tanto en toda la información que me brinda Reddit o 4chan. Me gusta investigar más de eso y sé que en 4chan o en Reddit se puede encontrar buena información al respecto. Pero como digo, como no sabemos tanto del tema y la verdad esto es algo que no pasó hace más de 4 años, deberíamos ver si esto es verdad o no investigando al respecto. Hay muchos foros y muchas páginas web en general que comentan sobre el tema en internet. Y la verdad les recomiendo, si es que ustedes son así bien enfermitos del rap o les gustan los temas curiosos, leerlos. Porque la verdad la información que brindan está muy completa y no está tan mal. Por ejemplo, les recomiendo una página que se llama X Files So Frap, creo que se dice así. Y en esta ustedes pueden ver que investiga todo el caso del Memphis desde arriba a abajo. Y lo último que dice es que en general, sí, hay bandas Memphis que en general samplearon videos snuff. Entonces sí es un poco grotesco hablar sobre el tema de que el sampling es algo tan maravilloso. Y algo que muchos artistas pueden hacer con su creatividad y otros lo pueden hacer con una creatividad muy morbosa. Entonces en general, esto del Memphis Rap, la verdad sí está bueno. Pero si ustedes quieren escuchar o algo del Memphis Rap y pues surgirle un poco de miedo en ustedes, les recomiendo un grupo que se llama 3-6 Mafia. Que es el grupo que ha ganado muchos Emmys por todo su contenido lírico y todo lo que ellos divulgan en su música. Porque la verdad no está tan mal. Y la verdad, se nota que ellos ponen su esfuerzo. Aunque creo que hay un caso con ellos que sí se puede llamar como Memphis Rap Sigils. Porque tuvieron una discusión ahí muy rara. Pero no voy a hablar sobre ese tema porque me voy a extender este video muchísimo más de lo que quiero. Pero como digo, esta miniserie o esta serie que hoy estoy haciendo son como de misterios que no me dan para que hable de 3 videos o no me dan información tanta como para que pueda hablar en esto durante 30, 40 minutos, 50. Es por eso que se llama Browsing in the Internet. Voy a hacer más videos de este tipo porque he encontrado mucho material que está interesante, muy interesante. Pero que no da para videos como de 10 minutos o máximo 20. Pero hay algunos que sí. Y ese es el caso. Entonces voy a agregar contenidos que sean muy chiquititos, chiquititos, pero que haya mucha información. Y unos que sean muy grandes, pero que haya poca. Entonces, en general, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, pues hagan esa cosa y yo me voy porque tengo que hacer otro video para ustedes. Adiós. 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 Gracias por ver el video.